Cuarteto que lleva la letra y música conjuntamente entre Miguel Ángel Moreno Gómez y José Manuel Corsi González y la dirección de Emilio José Tello Montero. Con todos ustedes, el Cuarteto de Cádiz, Jim Tonic. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, yo, no! ¡Veo como lo hiciste tú,gino! Ves! Ay, ye, ¡Gira, Paco! ¡Qué no te toca! ¡Ira, Paco! Lo primero que vamos a hacer es buscar monitos. Pero en blanco y negro en color. O este que tiene la cabeza como un televisor. ¡Hombre! ¡Los dos huevos! ¡Vaya a salir aquí con agüeta hasta los huevos! ¡No vea los golpes que tiene el monito! ¡Cacuto! Lo primero que voy a hacer es poner una tabla de iniciación. A mí mejor que de iniciación me la puedo ir poniendo de jamón. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Coge volumen o definirse? ¡Dios! ¡Coge volumen! ¡Para que se me escuche mejor! Pues yo prefiero definirme. Tengo dudas a diario. Ya, al final, gassón este, también va a salir del armario. Totana, la toma de ejercicio aquí la tiene. Pero antes voy a dar unas normas de higiene. A ver, ¿tú hay algo para su ojo? Sí, yo. ¿Tú? A ver, ¿esto qué es? ¡Más pa' dentro! ¡Mátame de gusto! ¡Ponme el culo de hila! ¿Esto qué es, Elo? Niño, tú fuiste el que me dijiste que partidó. Me traje una cinta de pelo. Ahí, ¿eh? Yo veo de todo, es una toallita para secarse. ¡Oye, oye! ¡Vámonos! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate! ¡Para que no se vayan! Y comer algo para hidratarse. Pero, ¿una manzana, hermano? Si ya lo dio un romano. ¡Manzana! ¡Incórpore, sano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ponme la coja con tus manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Tony, tú ya si quieres te puedes ir a hogar solitario al mostrador, ¿eh? Que estos ejercicios de la tabla personalizada, me los conozco yo todos. No me preocupes. Vámonos. Vámonos. ¡Ay, que yo! ¡Jole! ¡Cóngelo ahí! ¿Qué cojones? ¡Yo, Paco! Tuve que conocer a ese armario un potrado. ¿Este? ¡Este es Juan el Corcioneta, chiquillo! ¡Juan el Corcioneta! El que parece que tiene el cuerpo hinchado. ¡Juan el Corcioneta! ¡Este que tiene el labio doblado! ¡Este no es el Corcioneta por tu padre! ¿Quién es Juan? ¡No! ¡Tiene un aire! ¡Tiene un aire! Irá, Paco! Irá, Paco, déjate de tontería ya. Que como vos aquí en la tabla personalizada, hoy vamos a empezar con vices. ¿Qué dices? ¿Cómo que qué dices? ¡Los vices! ¿Pero cuál dices? ¡Los vices y yo! ¿Tú qué dices? ¡Ay, que haces vices y trices! ¿Pero tú qué trices? ¡Vice dices! Irá, Paco, ¿qué me estás diciendo? ¡Y yo no hay más! ¡No hay más! Este ejercicio, los martes no los vamos a saltar. Entonces, ¿qué prefieres que hagamos? ¿Pesos o piernas? ¿Eh? ¿Vamos a hacer pechos ni a hacer piernas? Esto es muy raro. ¿Toques o Ignacio o la ortopedia garo? Entonces, ¿qué prefieres que hagamos? ¿Lumbares ahora o pymes? ¿Pero con ganas? ¿Qué? Mira, Emi, yo prefiero lumbares de copa. ¿Cómo no? Y los fines de semana. ¡¿Cuánto hay que hacer?! ¡¿Cuánto hay que hacer?! Esto te lo tienes que tomar en serio, como si fuera tu trabajo a diario. Chiquillos, si eso es lo que estoy haciendo, es que yo soy funcionario. Además, ven recorriendo ya, que todavía no hemos ido a desayunar. ¡Vámonos! ¿Pues lo que? A ver, la cosa cómo va. ¡Vale! Mira, Toni, yo no te voy a engañar. Yo llevo un tiempo escrito en el gimnasio y yo me veo igual. Me noto hasta más gordo, más fondos. ¡Claro, carajote! ¡Si te está mirando en el pepón! ¡Vale! Pues para quitarse la barriguita y los michelines, los abdominales son la solución. ¡Vale! ¡A ver! Como todo el mundo sabe, están los abdominales superiores. ¡Esto es así! ¡Perfecto! ¡Como lo estoy haciendo yo! ¡Superior! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Y están... Muy bien, muy bien. ¿Para qué tengo la barriga? Muy bien. Y están los abdominales inferiores. ¿Qué es lo que estoy haciendo, verdad, campeón? ¡Tú lo que estás haciendo es un mojón! ¿Lo qué? ¡Un mojón! ¡El esfuerzo, niño! ¡El esfuerzo! ¡Qué actio! ¡Esto es un avergücho! ¡Venga! ¡Vamos a ver a la queja, ¿eh? ¡A ver! ¡Tú! ¡Ponte aquí! ¡Y cógese la barra, ¿eh? ¡Y si no puedes solo tú! ¡La ayuda y la gata, venga! ¡Vamos, oren! ¡A ver! ¿Qué prefieres? ¿La barra corta o la barra larga? Yo prefiero la barra larga, ¿para qué te vienes en ti? Que me estoy poniendo malo con esas razas de mijucanas y esas patitas. ¡No! ¡Si tú al final vas a salir de la taquilla! ¡Al final de la taquilla! ¡Pon la barra larga! ¡Esta que está muestra! ¡No! Pero quítale alguno quito porque no va a poder, ¿eh? ¡No vaya a tocar, ¿no? ¡No vaya a tocar, ¿no? ¡Emi! ¡Que con eso entero yo hoy dile que sea oso! ¡No! ¡No te vayas a preocupar, que es un adiós, tranquilo! ¡Venga! ¡Vámonos, Paco! ¡Útalo, yo te ayudo una más, ¿eh? ¡Yo la más que te ayudo, ¿eh? ¡Venga! ¡Útalo! ¡Vámonos! 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 ¡Uno! ¡Venga, vámonos! ¡Que estás un piedra! ¡Vámonos! 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 ¡Dos! ¡Venga, si que yo tú solo! ¡Que estás un campeón! ¡Me hizo mi león! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Ven a cuatro! ¡Cinco, seis! ¡Cien y ocho! ¡Que me estoy poniendo hasta verde! ¡Mi julvinar! ¡Yo! ¿Qué, Paco? ¿Cómo estáo? ¡Dime la verdad! ¿Cómo estáo? ¡Un once! ¡Pero yo estoy inventado! ¡Vámonos! 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 ¡Es un power ranger! ¡Vámonos! 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 ¡Cúchame! ¡Nosotros por hoy vamos de algo! ¡Vente con nosotros! ¡Vámonos! ¡Vámonos una cervecita para celebrarlo! ¡¿Yo?! ¡Ah, no! ¡Yo el alcohol y probarlo! ¡No te tomes nada! ¡Yo no sé qué le pasa a esta juventud! ¡Que sola se está suicidando! Eh... ¡No sé de qué está de la banda! ¡Que no sabe ni lo que está hablando! ¡Que no se están suicidando! ¡Que no sé lo que digo! Si los otros días fui a la plaza niña a buscar unos amigos y me dijeron que tres o cuatro habían ido a la manera de darse un tiro ¡Yo lo veo! ¡Pues ahí te va a quedar, Dani! ¡Porque yo no pienso entrenar más! ¡No sé que esta gente nos pasen a semifinal! ¡Si no ha acabado usted el hinto y transmita en la calle haciendo brazos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero! ¡Porque eso sí! ¡Este cuarteto ¡Sí que es callejero! A continuación, vamos a realizar dos ejercicios de pectorales. Vamos para los pesquisores, vámonos, por nada, viejos estas que son las que quedan. Venga, eh, vamos a partir en el espejo por la tachita, vamos a coger los pitos, ¿no? Si no, no hay paso doble ni A. Yo para mí he quemado a cantar un tango. Vámonos. Que me gusta a mí un pitos. ¡Para, pa, para, para, para! ¡Vamos! ¡Para, pa, para, para, para! ¡La guía! La guía cansa compré pa' pegarme un viajecillo. Pero no sabía que antes de usar la vía que hace un pulsillo. De difícil sumario, de glosario pa'l lugar. Me olvide la letra y otra vez vuelto a empezar. ¡Vamos! 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 a la media hora, me llevé pa' virar el mapa. Te hora buscando y yo no encontraba almanza. Veo, no salgo, me quedo en casa, porque es verdad que la guía cansa. Con el peso cojo 100 kilos, con los brazos cojo 40 y 50 con los hombros Lo que no he cogido en mi vida es un saco de compro ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Para, 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 primero, primero fue el Ismael y luego una danza abrina, porque gana gran hermano, vive del cuento pato a la vía, se llevan veinte kilos y exclusiva treinta mil. Y en todos los programas, tú te los verás a ti. Por eso todo el mundo quiere ganar gran hermano, aunque este año hay un chiquillo muy mago, el Niki ese ha declarado que el agua tiene su carajo. Con el peso cojo cien kilos, con los brazos cojo cuarenta y cincuenta con los hombros, lo que no he cojo en mi vida es un saco de cojo. ¡No! 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 Gracias. 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 Pero es punta de para, para, papá Para Loreto, para, para, papá Un respeto, para, para, papá Que te meto, para, para, papá Nos han quitado la vía Hace tiempo nos han quitado la vía Estamos muertos Por él me dejó el alma y me dejó el corazón roto Pero ni se te ocurra por la noche Dejar la moto, para, para, papá El Loreto, para, para, papá Para Loreto, para, para, papá Se va el cuarteto, para, para, papá Para Loreto, para, para, papá Gracias.